El clásico se jugará el domingo, pero en Avellaneda ya se palpita. La polémica se instaló en la cantidad de entradas que Racing le dará a Independiente. Finalmente, los dirigentes en la negociación llegaron a un acuerdo y el rojo tendrá a su disposición 5.500 localidades. Hemos consensuado darles la misma cantidad de entradas que ellos nos van a dar el torneo que viene. Ellos están construyendo la cancha, tienen previsto terminarla parcialmente para cuando vuelvan a jugar con nosotros. Entonces, hemos consensuado dar la misma cantidad que ellos nos van a dar a nosotros. En lo futbolístico, el equipo de Caruso es una verdadera incógnita. La lesión del huercio y los bajos rendimientos individuales llenan de dudas al técnico de Racing. De lo que están todos convencidos es que en el clásico solo sirve ganar. Los clásicos son especiales. La verdad que puede venir uno mal y el otro bien. Y si los clásicos puede pasar cualquier cosa, se juegan con el corazón. Así que, bueno, ojalá ganemos para darnos una alegría que tanto la estamos necesitando. Con Independiente tenemos la pica de todo clásico. Le queremos ganar. Es el rival de siempre. Y la sal y el condimento de todo clásico y toda la rivalidad. Pero la relación con los dirigentes de Independiente es muy buena. Es muy adulta, es muy cordial y es muy profesional. Así que no hay ningún tipo de problemáticas.